Bueno, en primer lugar, el mayor irrespeto que puede hacerse a un pueblo, a una sociedad, a la familia, a los hombres, a los trabajadores y a los jóvenes de Venezuela, es mentir, es seguir mentiendo. Y la realidad es tan contundente que yo solo podía pensar en lo que sentían las madres de nuestro país cuando el presidente decía que la inseguridad en el municipio de Libertador había decrecido en 50%, que la criminalidad había decrecido, que había una sensación que no reflejaba la realidad. O cuando nos decía que estaba aumentando la producción de todos los rubros y por lo tanto había capacidad en exceso y tú sabes lo que está ocurriendo en materia de escasez. O cuando nos dice que plantea la inversión en Venezuela y la asociación con la inversión privada y sabemos cómo se le han arrebatado sus propiedades a productores, a campesinos, a pequeños comerciantes y empresarios que hoy sufren la miseria de haber perdido años y generaciones de esfuerzo y de trabajo. Esto es una humillación al pueblo de Venezuela. Los venezolanos esperamos un gobierno responsable, que rinda cuentas, que respete. Y eso es precisamente lo que yo le expresé al presidente, que debe respetar al pueblo de Venezuela. ¿Señalaba incluso que usted fue capaz de llamarlo ladrón frente a su cara y en cadena nacional? Yo, categóricamente, afirmo que expropiar sin pagar, sin reconocer el valor de los bienes que el Estado toma es un robo. Y eso es lo que este gobierno ha hecho. El presidente no lo negó. ¿O es que acaso en el presupuesto nacional se ha contemplado la cifra, la cantidad de recursos para pagarle a miles de productores, de campesinos, de comerciantes, empresarios, incluso de personas que han perdido sus posadas, sus restaurantes, sus pequeños comercios? Eso no está en el presupuesto nacional. Entonces, si no se les va a pagar, ¿cómo se llama eso? Además de eso, se refirió a encuestas, se refirió, bueno, que usted no estaba rankeada como para debatir con él, que primero ganara las primarias para luego establecer un debate entre él y usted. ¿Qué le responde? Yo estoy convencida que sí, hay dos niveles, y los dos niveles tienen que ver con la autoridad moral y con los valores que cada una de estas propuestas representa. Yo creo en una Venezuela en la cual haya respeto, en donde exista rendición de cuentas, donde exista integridad, donde exista transparencia, donde no exista ofensa y descalificación y sobre todo donde se radica el miedo. Por lo tanto, sí, estamos en dos planos totalmente distintos. Ahora bien, el miedo es libre. El presidente dijo que él estaba dispuesto y convencido de que podía superar cualquier debate. Es el momento de que honre su palabra una vez más y que podamos entonces contrastar frente al país estas dos Venezuelas totalmente distintas que se presentan por delante. Es el momento de que cada venezolano asuma conscientemente la decisión que está en juego. Y lo que hagamos el 12 de febrero será decisivo para lo que va a ocurrir el 7 de octubre y en adelante. ¿Y su opinión precisamente sobre esa memoria y cuenta que presentaba el presidente de la República en el día de ayer? Bueno, tenemos que revisarla a fondo primero para poder dar una opinión responsable y profunda. Porque realmente lo que presentó el presidente ayer es una Venezuela muy distinta a la que todos conocemos. Hay áreas fundamentales que no fueron abordadas y hay información allí que es muy difícil de creer. Es decirle a los venezolanos que el problema de la vivienda se está resolviendo, que el problema de la electricidad, de los servicios, de la vialidad está siendo atendido, que se van a construir fábricas de satélites, 11.000 kilómetros de fibra óptica, cuando no ha habido un kilómetro de carreteras rurales que han sido realmente adecuadas para las necesidades del país, es realmente una burla. Venezuela exige respeto y eso es lo que nosotros vamos a darle. Precandidata a presidente.